Bueno amigos, saludos, Obed Borrero, estamos aquí en la tienda de Microsoft Store en Plaza Las Américas en Puerto Rico, en su apertura, hemos tenido la oportunidad de ver todo lo que está pasando aquí, nos han dado unas presentaciones, nosotros vamos a ver qué nos tienen que decir algunos de los gerentes de aquí de Microsoft Store en Puerto Rico, la primera tienda fuera de Estados Unidos continentales que abre en este mercado y vamos a ver cuál es la apuesta de Microsoft, así que vamos a ver las entrevistas. Sí, es muy importante, el mercado de Puerto Rico siempre ha sido un mercado bien importante para Microsoft y ser la primera tienda fuera del continente de los Estados Unidos y que a tan temprana edad de lo que es el concepto de Microsoft Store, estemos abriendo en Puerto Rico y no estemos esperando mucho tiempo, de verdad que es un orgullo y la tienda está diseñada para nuestros clientes, la tienda está hecha para que nuestros clientes puedan venir a disfrutarla y que el cliente de Puerto Rico pueda disfrutar esto, de verdad que es algo sin igual. Eso, quiero que me hables de eso, háblame del concepto de Microsoft Store, la gente quizás no tiene muy claro del concepto, de que este que estamos hablando piensa que es necesariamente una tienda para vender software o vender computadoras, pero yo creo que lo que hemos visto aquí es mucho más que eso. Explícame un poquito. Es una tienda que se dedica a darle selección al cliente, el cliente tiene la selección de ver diferentes equipos que funcionan dentro del entorno de lo que es Microsoft, ya sean computadoras, ya sea Xbox, ya sea Surface, nuestro equipo y tenemos entonces para que ellos puedan probar y ver qué es lo que para ellos su necesidad es lo que le conviene y es lo que pueden tener. Increíble, veo los monitores aquí, cuál es el concepto de todas estas pantallas que vemos alrededor de nosotros porque se ve espectacular, pero a la misma vez tiene una función, aparte de ser bonito. Ese es nuestro video wall que da la vuelta a la tienda completa. Además de tener contenido constantemente para que el cliente lo pueda ver, lo usamos para hacer demostraciones, ya sea Windows Phone, tenemos la capacidad de conectar un teléfono de Windows y presentarlo en la pantalla para poder presentarle, ya sea un cliente a un grupo grande, donde en la pantalla está integrado Xbox, donde hay varias áreas que tienen Xbox, para que entonces el cliente pueda venir, jugar, verlo y trabajar con él. Además de que va cambiando según el contenido que queremos que nuestro cliente vaya viendo. Hay algo importante que mencionaste en el tour que nos dieron sobre la parte del servicio, las citas, háblame sobre eso porque yo creo que es tan importante. Yo conozco tantas personas y muchas de que nos escriben con problemas con Windows, háblame de ese servicio porque me parece espectacular. Pues nosotros tenemos lo que se llama el Answer Desk, que en esa parte la estuvimos viendo ahorita. Nosotros tenemos lo que se llama nuestros Technical Advisors. Esos Technical Advisors están ahí para contestar cualquier pregunta que tú tengas y lo mejor de todo es que es a través de un sistema de citas. Tú puedes entrar en internet, llamar por teléfono y hacer una cita con nosotros y vienes y te sentamos y estás 15 minutos con ese Technical Advisor contestándote tus preguntas, verificando tu máquina, si es que tu máquina no está funcionando y te la vamos a arreglar, si en esos 15 minutos podemos arreglar porque es un problema simple, no tiene ningún tipo de costo. Sería gratuito esos 15 minutos de consulta por un profesional de Microsoft, pues básicamente son libres de costo para el usuario para que pueda realmente identificar cuál es su problema. Son libres de costo, además de eso puedes entonces pedir lo que se llama Personal Training. Tenemos también, ese tiene un costo, pero puedes venir a estar una hora completa sentado con uno de nuestros expertos aprendiendo sobre los productos y aprendiendo sobre tu computadora, aprendiendo sobre lo que sea tu necesidad de nuestros productos. Tienes una hora, se puede hacer en intervalo de tres horas en varias semanas o se puede comprar a través de un año completo donde puedes venir una hora semanal a estar aquí aprendiendo sobre nuestros productos. Conmigo, don Armando Peña, gerente del producto de Microsoft Windows Edge 8. La presentación ha estado excelente, los felicito por la tienda, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes y para todas las personas que nos ven tanto en Puerto Rico como en Latinoamérica, hay algunas preguntas referentes a Windows 8. Hay unas cosas súper que me gusta de lo que está haciendo Microsoft, yo creo que la apuesta de la integración es algo que ustedes están haciendo, eso es correcto. Habla un poquito sobre qué realmente la gente puede esperar de Windows 8. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y de verdad que estamos muy emocionados por tenerlos a ustedes acá y bueno, aprendiendo aquí la tienda en Puerto Rico. Sí, bueno, hacia donde vamos, hacia una integración de plataformas. Estamos viendo que el lanzamiento de Windows 8 y la unión de todas las plataformas Windows Phone, Xbox, va a permitir ahora que nuestros usuarios y nuestros clientes vivan una experiencia única al momento de tener que interactuar con una tablet como la que está viendo ahora, que es Surface, que es la que estamos anunciando hoy. Al mismo tiempo, tener la misma experiencia que tú conoces hoy, la vas a tener en Xbox y la vas a tener en Windows Phone. Eso va a permitir ahora entonces que cualquier usuario que necesite ver una película, que necesite trabajar, que necesite tener lo mejor de los dos mundos en tu ambiente personal o en el ambiente laboral, vas a poderlo tener ahora sin ningún tipo de problema. Interesante, como por ejemplo Windows 8 va integrado en todas las plataformas, pero si son diferentes sistemas, como sistemas operativos no, porque en el sentido del RT, que es lo que hemos recibido algunas preguntas en línea de personas, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de RT, por ejemplo, para tablet y el sistema de Windows 8? Bueno, viene dos sistemas operativos correctos. Uno viene para procesadores Intel AMD, que es la tecnología que ya conocemos en nuestras computadoras. Y ahora nuevamente en una apuesta al mercado, atendiendo el requerimiento de nuestros clientes, nuestros usuarios, estamos sacando una versión llamada Windows RT, que va a correr sobre procesadores ARM, que busca básicamente darle el acceso a la tecnología a cualquier usuario que no es un Power User, pero que necesita tener ahora, no llevar la tablet por un lado y no llevar la PC por el otro. Ahora yo voy a poder tener en un solo dispositivo lo mejor de la tablet, con las aplicaciones del negocio, pero al mismo tiempo las aplicaciones propias que yo necesito para poder trabajar, por ejemplo, Excel, Word, PowerPoint, que son herramientas que no necesariamente tengo ahora mismo en una tablet. Entonces, estamos hablando que vamos a permitir que nuestros usuarios van a poder ahora experimentar personalmente, leer un buen libro, pero al mismo tiempo poder seguir trabajando en su mismo dispositivo, en su misma tablet, como la Surface, en este caso. Hay varias preguntas en Internet y todo eso es relacionado a cuál es lo que no tiene Windows 8, que estamos acostumbrados, porque son años, en realidad todos aquellos que hemos crecido en Windows estamos ya casi automáticos. Buscar la X, Star, es como que un cambio tan drástico que incluso yo creo que hasta el nombre de Windows ya no necesariamente aplica, porque ahora son como una especie de child. Es interesante, ¿qué tienes que decirle a estos usuarios que están indecisos con respecto? Voy a comprar Windows 8, voy a hacer el upgrade, pero ¿dónde van a estar las cosas que yo normalmente toda mi vida encontraba en un lugar? Como te comentaba, en el caso de Windows 8, nuestros usuarios siempre decían que dónde estaba, yo estoy acostumbrado a utilizar nuestras aplicaciones antiguas, lo que yo conocía como Windows 7 o Windows Vista. En este caso yo, como verán en el caso de Surface, que es una tablet, que es conocida como tablet, yo también tengo la opción, aunque sigue siendo una tablet, yo puedo integrar lo mejor de los mundos, a lo que estaba acostumbrado, que en este caso es mi teclado. Entonces, en este caso con mi teclado yo puedo interactuar con la versión anterior de Windows, lo que yo conocía de Windows, pero al mismo tiempo o bien sea por Touch, con los charms que ven aquí a mi derecha, o con el teclado, yo puedo nuevamente sacarle también mejor provecho a lo que está llegando con Windows 8. Entonces, el mensaje que les doy a los clientes, a nuestros usuarios, es que si ya yo estoy acostumbrado a utilizar nuestras plataformas con las versiones anteriores, no tengan miedo, porque vamos a seguir teniendo la posibilidad de seguir interactuando con las aplicaciones que yo conocía, pero al mismo tiempo aprovechando lo mejor de la nueva tecnología alrededor de las tecnologías Touch, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los servicios que hoy en día nuevamente Windows 8 va a ofrecer. Entonces, vas a tener la posibilidad de seguir corriendo en las aplicaciones que conocías. Excelente. Una pregunta muy importante. Vemos, o al menos no vemos en el Store, nombres importantes como por ejemplo Facebook, las aplicaciones. ¿Qué puede esperar las personas en este mercado tan competitivo, como ustedes saben? Pues tanto Android como Apple y otros sistemas operativos, especialmente esos dos, son muy fuertes en la parte de aplicaciones. Sé también de la intención de Microsoft de desarrollar más aplicaciones. ¿Me puedes hablar un poco más sobre esto? Sí. De hecho, lo que te comento, nosotros estuvimos hasta el momento del lanzamiento probando varias aplicaciones y de una manera muy emocionante puedo decir que muchas de esas aplicaciones que los usuarios conocen, como por ejemplo Skype, que es una de las que todo el mundo utiliza, ahora existe para Windows 8 también. Es una opción que nuestros usuarios van a poder utilizar y trabajar. Aplicaciones como por ejemplo para niños, los famosos Angry Birds. En este caso todo el tema de Angry Birds lo vamos a poder ver ahora. Están disponibles y muchas de las aplicaciones que conocíamos desde el punto de vista de juegos están también ahora a la mano con Windows 8. Aplicaciones como Facebook, aplicaciones como Netflix, son aplicaciones que en este momento van a empezar a ser publicadas, compartir música, todo el tema de Hulu, por ejemplo. Son aplicaciones que nuevamente poco a poco van a ir llegando y que ya están disponibles en las versiones de Windows Phone y que lo que simplemente es empezar a incorporarlas a Windows 8. O sea, que el mensaje que te doy ahí es que si tú tienes hoy en día todas las aplicaciones que conocías y que sabes usar, como por ejemplo Facebook, Skype, Angry Birds, que también forma parte de lo que es las aplicaciones que hoy en día bajan, la vas a tener disponible con Windows 8 sin ningún tipo de problema dentro del Windows Store, que forma parte ahora de integrar lo que es el sistema operativo de Microsoft. Fantástico. Dentro de la presentación hablaste de algo muy interesante, sobre todo nosotros que estamos en el área de negocio, sobre Windows 2 Go. Háblame sobre esa función y entiendo que viene solamente la versión Enterprise, ¿correcto? Sí. Windows 2 Go es una funcionalidad que de hecho creemos que va a ser una opción muy interesante para los administradores de informática. Esto que están viendo ustedes acá, este USB que ustedes ven acá, es un USB de 20 GB o más que consigue en cualquier tienda. Para ahora con la versión de Windows 8 Enterprise, lo que vas a poder hacer es que tú vas a poder instalar en este USB el sistema operativo, tus archivos personales y lo vas a poder insertar en cualquier máquina Intel o AMD y bootear o arrancar tu sistema operativo desde tu USB, desde cualquier PC que tenga Intel y AMD. ¿Cuál es el beneficio con esto? Que ahora no tengo que tener mi computadora conmigo, simplemente la llevo en mi Langer o la llevo en mi maletín o en mi bolsillo y busco la primera computadora que esté disponible, por ejemplo un estudiante, un laboratorio de computación o un trabajador en su oficina, la primera máquina disponible y va a poder arrancar Windows 8 con sus archivos personales desde acá. ¿Y es seguro? Con la seguridad que implica tener este dispositivo encriptado, de manera que si se me pierdo o me lo roban, no voy a perder la posibilidad de que me vayan a robar la información que tengo yo acá. Es decir que Windows 2 Go es una opción muy interesante para los administradores informáticos y para los usuarios de usar cualquier PC y llevar Windows 8 contigo. Otra cosa que es muy importante que te quiero preguntar sobre SkyDrive. Esta apuesta de que yo tengo mi teléfono Windows 8 o mi móvil, mi teléfono con Windows 8, mi tablet y tengo en este caso Windows 8. ¿Cómo sincronizo todo? ¿Hay una plataforma que ustedes están promoviendo para que tenga realmente esa unificación de todos mis datos, mis fotos, mis documentos? Correcto. De hecho, súper interesante la pregunta. No solamente SkyDrive, sino todo lo que es mi ambiente Windows 8. Ahora simplemente teniendo mi cuenta de correo, fíjense que mi Star, yo tengo en este caso este usuario, tiene una cuenta de correo que está asociada a mi correo personal. Hotmail, Yahoo, cualquiera de estos correos electrónicos, ahora forman parte de mi perfil. Y eso va a permitir que no solamente yo llegue conmigo SkyDrive, donde tengo mis archivos personales en la nube, donde yo puedo almacenar cualquier foto o documentos personales en un sitio en internet y lo voy a poder ver como lo está viendo con mi usuario, sino que también voy a poder ver cosas como, por ejemplo, mis fotos. Integrarme con Facebook, integrarme con Twitter. Ya no tengo que usarme la clave de Facebook y de Twitter y de todo lo demás para poder entrar a mi sesión de trabajo de una manera natural. O sea que ya simplemente unificando con mi cuenta de correo personal, todas mis cuentas adicionales, ya yo voy a poder tener la posibilidad de ver todas las aplicaciones. Y no solamente verlas, por ejemplo, esta foto, sino que también la voy a poder compartir. La voy a poder compartir en todas las aplicaciones que tienen capacidad Twitter, en correo electrónico, o próximamente en Facebook, la voy a poder compartir sin ningún tipo de problema, sin necesidad de tener que ir a Facebook, Browse, todo lo que eran los pasos que había que seguir para poder compartir una aplicación. Entonces, como te decía, el usuario de correo electrónico personal va a ser tu puerta de entrada, no solamente tus aplicaciones, porque fíjate que ahora tienes Your Apps. Eso va a permitir que si tú estás en otra computadora, con tu User ID y tu correo electrónico, esa aplicación se mueve a esa computadora y la puedes instalar ahí. Entonces, no tienes que volver a comprarla, no tienes que volver a hacerlo, porque las aplicaciones te acompañan, básicamente. Y es una de las grandes diferenciadoras con el tema de Windows 8. Tu User ID sirve para poder integrarte a toda tu plataforma. ¿Por qué Mercado Puerto Rico es la primera tienda fuera de los Estados Unidos continentales que abre Caribe, Latinoamérica, habla hispana? ¿Por qué? Es una apuesta de la compañía para llevar la oportunidad de que la tecnología llegue a países ya acercándonos a Latinoamérica y, como te digo, es la primera apuesta controlada en lo que a apuestas de Microsoft Store se refiere, fuera de Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, por la razón cercana que tenemos con Estados Unidos, pero al mismo tiempo porque tenemos acceso a la puerta de entrada a toda Latinoamérica. Muchos países latinoamericanos van a poder no solamente conocer la tienda Microsoft Store en Puerto Rico, sino que van a conocer también los beneficios, las bellezas de Puerto Rico como un destino turístico y tecnológico para cualquier persona que venga de cualquier parte del mundo de Latinoamérica. Entonces, en este caso yo creo que la apuesta en Canadá, que es la segunda tienda que abrieron, y la apuesta en Puerto Rico no solamente es una apuesta de mercado, es una apuesta para llevar a estos países, en este caso Puerto Rico, en el tope de lo que es el conocimiento tecnológico. Entonces, yo creo que la apuesta no es solamente una apuesta de negocio, sino también es una apuesta para que países cercanos y países circundantes tengan acceso a la tecnología de punta y Puerto Rico llevando la bandera. Ese es básicamente el mensaje que quiero dar ahí.